Bueno mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Muy pocas medidas legislativas provocan la indignación que ha provocado esta de sacarle dinero del bolsillo a la gente para atender el tema de Roberto Clemente Tablillas y Malvete. Vamos a hablar de eso intensamente hoy aquí porque realmente tenemos que buscar una contestación a este asunto y está el pueblo que si lo pican no bota sangre. ¿Qué otros temas vamos a desarrollar para ustedes? Aquí en Jugando Pelota Dura destapamos polémico aumento en Marbetes de Roberto Clemente. ¿Cómo que nadie lo sabía? Mientras miles de puertorriqueños podrían quedarse en la calle de cara al fin de moratoria en sus hipotecas. Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno ayer cuando nosotros presentamos esta información sobre los 5 dólares en Malvete y los 21 dólares para la tablilla tan pronto terminó el programa Luis Roberto Clemente, uno de los hijos de Roberto Clemente salió a través de un video en las redes sociales sorprendido por todo lo que estaba ocurriendo utilizando el nombre de su padre y el dinero que se pretendía recaudar sin ni siquiera consultarlos a ellos. Esto ha provocado que en el día de hoy básicamente no haya una estación radial ni televisiva ni un analista que no haya tocado este tema porque todos estamos igualmente sorprendidos de la misma forma que está la familia de Clemente. Ahora vamos a tratar de entender un poco de qué se trata. Estamos hablando de nuevamente poner en aprieto el bolsillo de los puertorriqueños. Ustedes saben que nosotros estamos del lado del pueblo y por eso siempre tocamos estos temas. Por un lado está este tema que es el tema del Malvete conmemorativo con la foto de Roberto Clemente y conmemorativo a los 3.000 hits. Y por otro lado está la tablilla. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Una se compra en un periodo y otra se compra en otra. Vamos a tratar de entenderlo un momentito. Vamos a la próxima gráfica. Ok. Yo quise traer aquí lo que dice la resolución concurrente que se aprobó en la Cámara y en el Senado y que es de autoría de Ángel Mato. ¿Qué dice? Para que usted lo entienda bien, la sección 3 dice, la compra de esta tablilla será obligatoria, obligatoria, oiga bien, para todo conductor que adquiera una tablilla durante el año natural 2022. O sea, desde enero hasta diciembre del 2022. El cargo por la tablilla será de 21 dólares. Y yo me pregunto y le he preguntado a todo el mundo de dónde sale el racional de los 21. ¿Cómo se llega a que es 21 dólares lo que necesita la fundación o el gobierno de Puerto Rico para levantar dinero? ¿O es que simplemente porque como Roberto Clemente era el 21, decidieron cobrarnos 21 pesitos a todos nosotros sin ningún tipo de racional sobre el particular? Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir adelante. Los cuales serán transferidos al fondo del distrito de Roberto Clemente. Y todo el mundo se sorprendió. ¿Y qué es el fondo del distrito de Roberto Clemente? Porque nadie sabe qué es lo que significa. Y entonces, ese fondo lo va a administrar el Departamento de Hacienda para uso exclusivo del Departamento de Recreación y Deportes. Y el Departamento de Recreación y Deportes no nos ha podido decir qué es lo que van a hacer con el dinero que se va a levantar. Están levantando primero el dinero y después van a decir qué van a hacer con él. Pero eso no termina ahí, vamos a ver lo otro. Vamos a ver lo otro detalle. ¿De cuánto dinero estamos hablando con relación al Malvete? Vamos a ver el Malvete. El Malvete son 5 dólares. 5 dólares y aproximadamente en Puerto Rico se compra de 2 a 2.2 millones de dólares todos los años en Malvete. Pues si usted hace un cálculo sencillo de 5 dólares por 2 millones de Malvete, pues son 10 millones de dólares que salen del bolsillo de los puertorriqueños para atender este tema en particular. La pregunta es, lo que le dije ahorita, ¿para qué se va a utilizar? Nadie sabe, pero son 10 millones que a finales de diciembre el gobierno tiene en su bolsillo que usted se los prestó para hacer qué, no sabemos. Vamos a ver ahora el tema de la tablilla. La tablilla dice que son 21 dólares. ¿Verdad? La tablilla, ¿quién la compra? La compra todo el que compra un carro nuevo. ¿Cuánta gente compró carro nuevo en el 2021? 130 mil personas. Pues 130 mil personas por los 21 dólares que cuesta la tablilla, más los 5 dólares en Malvete y 11 dólares que están escondiditos ahí de una asignación adicional, son 37 dólares. Cuando usted multiplica los 37 dólares por los 120 mil carros que aproximadamente se venden, son casi 5 millones de dólares más. Al final del camino, vamos a ver la última gráfica, son casi 15 millones de dólares que salen del bolsillo de los puertorriqueños para atender el tema de la fundación, el desarrollo de la ciudad de Roberto Clemente y que no se sabe para qué rayo, qué es lo que vamos a hacer, pero sale del bolsillo suyo. Tan sencillo como eso. Hoy aquí, Luis Roberto Clemente Jr. va a estar presente, Ángel Mato y el expresidente de la Cámara, y vamos hasta las últimas con este tema, porque el bolsillo, el dinero es suyo, mío y de todos los puertorriqueños. Arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por estar con nosotros una vez más. Aquí está el equipo completo, Silmarie Fleming y don Leo Aldir. Saludos a los dos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches, Leo. Un placer estar aquí con toda la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, hablemos un poco de este asunto, de la tablilla y del marbete, que tiene a medio... Tú has prendido la radio, o has visto los periódicos... Es un tema del día. Es una cosa que se ha convertido en el tema. Porque hay mucha indignación. Mucha, mucha indignación. Porque no hay cosa que indigne más que te hagan a ti pagar por algo que tú no sabes que estás pagando y que te obliguen. No que te digan a ti, mira, tú quieres aportar y tú decides si quieres aportar o no. Y si, hay un nuevo término, que es un oxymoron, que es una contradicción total, es una donación obligatoria. Donación obligatoria. ¿Qué es eso? Uno dona cuando quiere donar, ¿verdad? Cuando nace de uno. Voluntariamente. Pero ahora hay una donación obligatoria, Felina. Y también salió un término donde el representante Ángel Mato plantea que esto fue por unanimidad. O sea, que todos los partidos la apoyaron. Sin embargo, Johnny Méndez levantó la mano y dice, eh, 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 acá no mire. Nosotros nos preguntamos en contra. Y por otro lado, esto es bueno que lo aclare el representante Johnny Méndez porque, de hecho, también de Fortaleza sale hoy una información donde dice que fue unánime la votación. Así que hay confusión. Bueno, el gobernador lo firmó. El gobernador lo firmó. Para que sea ley, para que sea ley, tiene que haberlo firmado. Pero también se dice que lo que firmó el gobernador no es obligatorio el que tú tengas que comprarle en Marbete, pero por el otro lado el proyecto sí lo dice. Así que aquí no se ponen de acuerdo para nada. Si usted está confundido, no es el único. Exacto. Todos estamos confundidos. Vamos a ver. Bueno, vamos a entrarle lleno a este tema. Aquí está Luis Roberto Clemente con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Bienvenido aquí a Juan de Portadura. Está con nosotros el expresidente de la cámara don Johnny Méndez. Johnny, saludo. Saludo. Saludo a ustedes. Muy buenas noches. Y en los próximos minutos vamos a conectar con nosotros al representante Ángel Mato que es el autor de la medida. Ya mismo vamos con él. Luis Roberto, yo vi tu video después de anoche que fue justamente después de nuestro programa. ¿Cómo ha analizado esto a la familia? Tú y la familia. ¿Cómo lo ha analizado? Mira, Fernan, me tomé a hacer este Facebook Live porque cuando comenzaste a mencionar que mencionaste a la familia y dije no, yo tengo que salir aclarando porque la familia no ha tenido nada que ver con nada de esto. ¿Verdad? Y nosotros cuando nos enteramos de la medida y todo lo demás pues estuvimos esperando a ver cuándo era que se nos iba a abordar porque siempre que ha surgido una medida para una ley siempre se nos ha contactado para una ponencia. ¿Y cuándo tú te enteras de lo que denunciamos ayer? ¿Cómo tú te enteras? Bueno, lo de ayer yo con todo el pueblo de Puerto Rico cuando estaba Falú entrevistando a la directora de DITOP cuando ella menciona que los fondos son que menciona la fundación ahí yo dije como que la fundación esta es la primera vez que se menciona eso que los fondos van para la fundación eso no se ha discutido y entonces cuando me entero que es un impuesto adicional de 5 dólares yo pensé que en lo que estaban proponiendo iba a ser que con la venta del Marvete per se se iba entonces a asignar una cantidad para ese fondo que mencionaban para lo del distrito deportivo. Tú has dicho varias veces pero quiero tenerlo para récord tú has dicho varias veces que a ustedes como fundación organización o como ustedes estén estructurados no han sido consultados para nada sobre todo esto no ni siquiera tampoco para el otro proyecto el 489 que también hace una transferencia de todos esos terrenos se los quitan a la fundación Roberto Clemente y se los pasan al Estado que es otro tema está el Marvete la tablilla y este otro que es quitarle los terrenos a ustedes y pasar solo al gobierno pero es un tema combinado combinado paso uno lo que se propone es que los terrenos reviertan al gobierno paso dos es que entonces utilizar la imagen de Roberto Clemente para levantar los fondos para entonces llevarlo a manejar una cantidad de dinero para el distrito que se está proponiendo nuevo hacer o sea que es una combinación y de esa manera se eliminaría la ciudad deportiva déjame hacer una pregunta más ustedes están en contra de todo esto de todo de la tablilla de Malvete y también de este proyecto el problema aquí es el siguiente si se quiere conmemorar el GIS 3000 está errado en la imagen que se está utilizando para ese propósito ok si ese es el GIS 3000 el uniforme no es el que está utilizando en esa imagen ¿me sigue? pero ¿por qué están en contra si lo que le están proponiendo es mucho dinero? o sea ¿por qué están en contra? ok yo había emitido una comunicación al gobernador el 11 de febrero del 2001 porque por una situación del pasado el departamento de recreación y deporte solicitó a OGP que dos asignaciones legislativas a nombre de ciudad deportiva se cambiara el uso de esos fondos para el uso de recreación y deportes eso crea una situación fiscal donde habían deudas de esa época que no se podían pagar a menos que no fuera con el dinero asignado de ese año fiscal ¿me sigues? entonces ¿qué pasa? son 900 mil dólares que Ciudad Deportiva pierde estando a nombre de Ciudad en ese momento estaba Henry Newman viene cambio de gobierno yo le indico a Jorge Colbert que estoy buscando la designación de Ciudad Deportiva como un distrito deportivo en ese momento él dice claro vamos a ponerlo bajo convenciones el distrito de convenciones no fue lo que te dije te dije que Ciudad tiene los méritos de ser su propio distrito deportivo con los planes de desarrollo que tenemos entonces en ese momento caso omiso pues no inmediatamente no se no como que no hubo una consulta en cuanto a cuáles eran los planes y la razón de querer hacerlo ok Ángel Mato dijo hoy Johnny Méndez y voy con Ángel Mato ahora cuando tengo en línea que esto fue una votación unánime ¿es correcto o no es correcto? eso es falso la delegación del Partido Nuevo Progresista le votó en contra yo creo que un solo legislador del PNP le votó a favor el resto de la delegación le votó en contra incluso en el floor tomamos turnos en contra de la medida no en contra de Roberto Clemente como se quiso ver en el debate era en contra de la imposición de un nuevo impuesto sabes que en el cuatrenio del 2013 al 2017 se impusieron alrededor de 94 nuevos impuestos cuatrenio del 2013 del 2018 2017 al 2020 no se aprobó ni uno y seguimos en contra de meterle la mano en el bolsillo a los consumidores por eso le votamos en contra pero el gobernador la firmó tomamos un turno en contra cuando llegó a Fortaleza advertimos que eso era un impuesto disfrazado y el gobernador ¿y por qué no lo hicieron público a ustedes y no es hasta que realmente se denuncia aquí que se ha hecho público? estoy en el récord público de que hicimos las conferencias de prensa lo denunciamos salió publicado pero parece que Ángel Mato está hablando falsedades sobre de que fue unánime es falso vamos a incorporar al representante Ángel representante saludos buenas noches Ángel ¿cómo tú reaccionas a toda esta ola de crítica que ha venido durante el día de hoy? cuéntame bueno como primer asunto en el comunicado de prensa que emitimos hoy en conjunto con las hojas de votaciones claramente dije que el Senado de Puerto Rico votó unánime y acompañé el comunicado con la hoja de votación como Johnny Méndez claramente dijo solamente Edith Charbonnier votó a favor de esta medida y es correcto lo que dice Johnny él consumió un turno en contra de la medida y como todos saben el gobernador firmó el malvete y el gobernador firmó la... no escuché esa última parte que el gobernador firmó el malvete y que la tablilla conmemorativa las dos cosas sí señor ok después de la ola de críticas Ángel tienes alguna reacción para decir mira voy a echar hacia atrás la medida voy a cambiar el propósito cuando el marzo del 2021 radiqué las medidas de tablilla y malvete desde el inicio advertí que había que levantar dinero para reconstruir ciudad deportiva y tuvimos que fracasó el modelo de la universidad de Puerto Rico y significó ocho mil dólares anuales algo de cinco dólares y combatió pero que el gobernador en agosto cuando el gobernador firmara la... Ángel te escucho entrecortado te escucho entrecortado pero pregunto Luis Roberto dice que nunca los consultaron ¿por qué no consultar a la familia Clemente con este asunto? ¿por qué no? como primer asunto cuando hacemos las tres medidas legislativas en la oficina no hay una de ponencia o llamada el registro de llamada electrónica es uno certificado así las cosas sino al arte el departamento de obra Ángel no te escucho escúchame vamos a ver como si te puedes ubicar pero lo que pude entender es que no había una llamada o una petición tuya para intervenir eso fue lo que pude entender no sé si ustedes entendieron otra cosa pero él está diciendo cuando radicamos esto no había como que no hubo ninguna reacción o petición de parte de ustedes no sé si ahorita Ángel cuando lo conectemos nuevamente nos podrá aclarar si eso fue lo que planteó siempre que se ha trabajado alguna medida siempre ha sido costumbre siempre se nos ha contactado siempre desde cuando ustedes tuvieron conocimiento que se estaba se estaba dialogando y se estaba haciendo esta medida bueno cuando fue publicado o sea no fue hasta que fue publicado es una marca Roberto Clemente es una marca registrada lo es y el que se está utilizando la marca de Roberto Clemente de la ciudad deportiva Roberto Clemente y todo lo que tiene que ver con Roberto Clemente sin la autorización de ustedes los familiares eso conllevaría que estarían expuestos a una demanda del gobierno definitivamente ustedes están ya considerando o ya tienen en marcha una demanda del gobierno por esto mi gestión ha sido comunicarme solicitando una reunión que nos sentemos a dialogar no se ha atendido han venido peticiones inclusive desde Estados Unidos desde Washington que se han generado todos los esfuerzos que hemos hecho no solamente a nivel local sino a nivel de Estados Unidos con nuestros aliados del gobierno de los Estados Unidos un alto alto funcionario del gobierno de Estados Unidos le envió una comunicación al gobernador esperaba que se atendiera esta situación ¿cuándo fue esa comunicación y desde cuándo no recibieron contestación? esto fue el mes pasado y no han recibido contestación ¿y qué usted le sugeriría a la gente que nos ve? o sea ¿qué es lo que usted quiere? porque la gente también está molesta porque le van a imponer los cinco pesos y la cuestión de los arbitros adicionales ¿qué usted le propone a la gente a la legislatura que deroguen esta ley y que vuelvan a como estaba la situación antes? ya hay un proyecto erradicado para eso hay una resolución conjunto que erradicó el compañero Rodríguez Aguiló Memo González y también Che Pérez que va dirigido a eso pero hay algo que tenemos que aclarar ¿y usted apoyaría ese proyecto legislativo? hay algo hay algo que el pueblo se tenga que meter la mano en el bolsillo o sea ni sabíamos que ese era el propósito y hay algo hay algo que hay que aclarar como parte de la estrategia para buscar los votos de la delegación del PNP se pasó el propósito de que ese dinero fuera la fundación y se le pasó al departamento de recreación y deporte de eso quiero hablar y el departamento de recreación y deporte desconoce totalmente por eso ¿qué es el distrito deportivo Roberto Clemente? me van a contestar ahora me imagino que usted sabe lo que es de qué se trata y Johnny Mendes también y Angel Mato porque estamos reconectando a Angel Mato para venir con él rápido para hablar de esto y también este debate ha provocado nuevamente y ha revivido el estado en que se encuentran las facilidades de la ciudad Roberto Clemente donde los culpan a ustedes vamos a hablar de eso porque también es parte de la historia voy con Yaelin para adelantar los otros temas que tenemos y venimos rápido con Angel Mato y este panel que está de show venimos rápido así es Fernanda de regreso continuamos con la discusión pero más adelante miles de familias puertorriqueñas podrían quedar en la calle con el fin de la moratoria hipotecarias entérate de qué se trata en solo minutos ahora paso contigo nuevamente Ferdinand quien conoce en Puerto Rico al pelotero por excelencia Roberto Clemente el país entero así que las gestiones relacionadas con el desarrollo de la ciudad deportiva Roberto Clemente son seguidas por el pueblo escuche esto finalizó el año 2021 y comenzó este año con problemas que no son nuevos una estructura física deteriorada y que está enclavada en Carolina desde el 1974 la familia del exjugador de los piratas de Pittsburgh culpa al gobierno de obstaculizar proyectos para desarrollar el terreno que inicialmente acogería disciplinas diversas pero que está en el abandono mientras el proyecto de la cámara 489 del representante popular Ángel Matos ordena que se mantenga una instalación deportiva en las casi 300 cuerdas de terreno pero ahí entra la creación de la tablilla conmemorativa del hit 3000 de Roberto Clemente con un aumento de 5 dólares bueno regresamos aquí estamos entendiendo toda esta discusión y toda esta polémica que se ha formado en el país Leo con el tema de los 5 pesos y con los 21 pesos de la tablilla Luis Roberto Clemente Johnny Méndez y también está Ángel Matos ¿para qué se va a utilizar ese dinero? dice la ley uno de los proyectos es para crear el distrito deportivo Roberto Clemente ¿usted sabe lo que es el distrito de Roberto Clemente? yo sé lo que es mi concepto el distrito deportivo Roberto Clemente que se crea ¿usted sabe lo que va a ser ese distrito y que conlleva? no Johnny ¿tú sabes? no de hecho llevamos todo el día tratando de conseguir al secretario de recreación y deporte que es el que va a tener a cargo esto pero espérate se está asignando 15 millones de pesos para algo que no se sabe ni lo que es bueno Ángel ¿tú sabes para qué esto chavo? ¿tú que lo estás destinando? claro el proyecto el proyecto de la cámara 489 que ya fue votado en la cámara de representantes establece que ahora el departamento de recreación y deporte cuando reciba los 12 a 14 millones a levantarse entre Malvete y Tablilla vamos a recuperar el usufructo que por más de 45 años ha estado en manos de la familia Clemente pero las condiciones del inmueble hablan por sí solas así las cosas en esta nueva oportunidad remodelaremos la pista de caminar que hoy hay videos de redes sociales donde hay vehículos dándole vuelta a la pista de caminar obviamente la piscina no se puede hacer nada con ella rescataremos las áreas de campo de bateo y las jaulas y de esa manera honraremos la piscina de Clemente este año que se hace el 50 años del GIT3P pero Ferdinand si me permites un momento yo quiero traer algo del segmento anterior dos asuntos si usted si Leo Eldridge va ahora mismo a su computadora y va al registro de empresas del departamento de Estado encontrará múltiples corporaciones sin fines o con fines de lucro del invitado que tiene ahí el inspector Clemente eso es una cosa pero cuando vas al registro de marca del departamento de Estado no hay arte diseño logotipo como el malvete que creó el departamento de transportación obras públicas para el cual la familia Clemente pudiera demandar para que le den una regalía un dividendo una infracción a propiedad intelectual Clemente mira Ángel Mato está totalmente desinformado yo entiendo que el experto en leyes de uso de nombre de trademarks y todo aquí se llama Roberto Sueiro y ya le emitió su opinión en cuanto a los comentarios emitidos por aquí por el representante yo sé que aparentemente hay algo que tiene este representante ya como una persecución por muchísimos años con nuestra familia y lo que quiero aclarar aquí es lo siguiente para que educara todo el mundo ¿ok? la familia no es la dueña de Ciudad Deportiva Roberto Clemente Roberto Clemente es una corporación privada sin fines de lucro regida por una junta directiva no le pertenece a la familia ya es hora que se esa parte de adjudicarle culpa o situaciones a la familia ya cese ¿ok? quiero que se hable con propiedad con propiedad aquí es una corporación privada no es una parte ni agencia del gobierno a la cual se le han impuesto dos funcionarios de gobierno para que finjan como parte de esa directiva a la cual se le otorgó un poder de veto ya que esas personas dos personas secretarios de Recreación y Deporte y director de Turismo son miembros de la junta ellos no si no votan si uno solo vota en contra de las medidas que se han presentado para el desarrollo no hemos podido llegar a ningún acuerdo para poder desarrollar tú tienes una persecución con los Clemente con la familia hace muchos años hace muchos años mira yo no los conozco es que yo no los conozco pues no puedes hablar que yo conocí la única vez que Luis Roberto Clemente me visitó a mi oficina en mi primer cuatrenio en el 2012 era para tratar de destrancar el impase de por qué el Departamento de Recreación y Deporte no quería pagar un dinero de los donativos a Ciudad Deportiva óyeme desde el pasado cuatrenio ni las directoras pasadas de compañía de turismo han querido formar los distintos acuerdos para el desarrollo de Ciudad Deportiva y no son ni de mi gobierno pero yo no puedo tener una guerra personal con una familia que no conozco yo lo orienté en mi oficina se trataron de hacer unos esfuerzos para que le paguen y no le han pagado Ángel Matos mencionas que una sola ocasión nos reunimos ¿qué tal de la ocasión en el 2016 cuando fui a tu oficina? esa fue ¿para qué fue el propósito de esa reunión? porque te estaban imputando que hiciste una actividad con un Hall of Famer donde se pagaron bebidas alcohólicas con fondos públicos en el Hotel Beldanza o se te olvidó? mire mi hermano en esa yo fui con pero se te olvidó que se me olvidó que habían testigos que se me olvidó mire señor cuando fuimos fue solicitando apoyo para la copa Roberto Clemente que se efectuó en el 2016 esa copa le generó al área oeste 2.5 millones de dólares en 14 días nosotros tenemos la capacidad para llevar a cabo eventos que generen el dinero suficiente para poder correr y desarrollar el proyecto y se ha propuesto de maneras distintas de cómo lo podemos hacer y lo podemos lograr así que ¿y por qué tres departamentos de recreación y deporte de distintas administraciones no le quieren dar el dinero a ustedes? porque incumplen de veras de veras por eso no le pagan ¿y por qué no le pagan? miren dos asignaciones legislativas a nombre de la ciudad deportiva meramente porque el departamento de hacienda para que ya que quieres y te interesa tanto ¿verdad? yo sugiero algo ¿por qué no nos sentamos y hacemos una vista pública de tú a tú? vamos a hacerlo pero usted no ha pedido vistas públicas ¿cómo que no? de hecho usted ha mandado una carta para esto se hizo vista pública para esto se hizo vista pública pero le pregunto Luis Roberto usted envió una carta a la Cámara de Representantes pidiendo vistas públicas para Malvete Tablilla o el traspaso de Ciudad Deportiva la respuesta es no la respuesta es no porque siempre se nos aborda siempre se nos hace llegar un documento para presentar una ponencia obviamente el interés es nulo déjame ver si entiendo esta parte Ángel Mato está diciendo que para ya si lo entiendo bien usted está diciendo que para este tema del Malvete y de la Tablilla ustedes le pidieron a ellos una opinión le pidieron que se expresaran sobre este tema ¿sí o no? no se le pidió ponencia no pero eso no le quita el derecho a él a coger un teléfono y llamar ¿por qué no se le pidió una ponencia? ¿por qué no se le pidió una ponencia? la lógica dice que si hay un proyecto donde va a estar involucrada la familia y el padre pues obviamente tiene que haber una solicitud de ponencia la pregunta es ¿se hizo vista? pero Sidmarí Sidmarí mi posición es que la familia Clemente no tiene derecho propietario a reclamarle al Estado con relación al arte del Malvete que hizo el Departamento de Transportación de Obras Públicas si ellos quieren llevar una demanda de regalías en contra del gobierno que lo hagan mi humilde impresión no tienen caso pero en este tema y tengo que hacer una corta pausa pero voy a dejar todo sobre el tintero porque todo el mundo quiere preguntar aquí hablar y Johnny quiere participar o sea sobre este tema porque estamos hablando de Malvete Tablilla más también la expropiación de los terrenos en este caso de la expropiación de los terrenos que también es big time la discusión sobre en este caso para ustedes le estarían quitando todos los terrenos a la ciudad Roberto Clemente como que se llama la titularidad Ciudad Deportiva Roberto Clemente para acogerle al Estado de eso se hizo vistas públicas Johnny de eso se discutió convocó a Ángel Mato a la gente para que todo el mundo participara y opinara pero hicieron un proyecto que lo pasaron por debajo de la mesa vamos a discutir eso cuando regrese la pausa no se vaya a la 10 bueno a petición popular vamos a seguir un poco más el tema porque sería increíble cortarlo ahora está todo el mundo conectado a esto todo el mundo planteando la opinión pública está dividida por un lado la gente está que pique y muerde con Ángel Mato por lo del impuesto y la gente se niega y no quiere que le cobren los 5 pesos ni los 21 y por otro lado también la gente está muy molesta con la familia o con la institución o con la organización por el estado en que se encuentran las facilidades son dos temas voy a coger un poquito más este pero quiero volver al tema Johnny de los chavos que se puede hacer para que no le metan la mano en el bolsillo de la gente y los chavitos que iban para la universidad vamos a hablar de eso pero en este caso que responsabilidades asumen ustedes con relación al deterioro de las facilidades como se ha caído todo eso después de tantos años Ángel Mato tiró un comunicado que dice que son 30 millones que se le ha asignado de parte del gobierno de Puerto Rico y tantos maratones que se hicieron para recaudar dinero exacto para enviárselos a la ciudad Roberto Clemente ¿qué pasó con todo eso? ok yo regresé a Puerto Rico en el 95 ¿verdad? como el peor crítico de ciudad porque siempre se adjudicaba a la familia como responsable y en ese momento creé un equipo de trabajo una nueva junta con altos funcionarios de Major League Baseball de Hall of Fame todos los presidentes toda esta gente que estuvieron en Puerto Rico como parte de la junta se hizo un estudio de la situación de ciudad deportiva física de la planta física se arrojó que era cuestión de tiempo pero era determinado ya y certificado que las estructuras existentes iban a colapsar en cuestión de tiempo por la situación del subsuelo el Mall of San Juan para poder construir tuvo que eliminar muchísimo terreno de allí porque no se podía construir sobre él eso es lo que tenemos en Ciudad Deportiva ¿ok? pues ¿qué pasa? se crea un plan de desarrollo que lo que lo que prácticamente aconseja es que se relocalicen esas facilidades esas estructuras que se hagan nuevas dentro de las 300 cuerdas dentro de las 300 cuerdas pero reubicarlas en unas cotas más altas eso fue en el 95 y estamos hablando que estamos en el 2022 o sea ¿qué ha pasado ¿qué pasó en todo ese tiempo que no se hizo nada? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que las aportaciones que dice Ángel Matos eran para la operación no para el desarrollo año tras año año fiscal se preparaban los informes internos externos se le sometían al Departamento de Recreación y Deportes y la siguiente asignación legislativa se hacía viable ¿verdad? o sea que eran los costos de operación pero no de mantenimiento ni de desarrollo no era desarrollo entonces lo que estábamos era manteniendo prácticamente un elefante que estaba un elefante no, no, no porque se operaba se ofrecían pero estaba en deterioro bueno las facilidades había que hacer una mejora toda esa gente que usted mencionó toda la gente de Major League Baseball el Hall of Fame ustedes no le dijeron mira esto se está cayendo en cantos ayúdanos aquí totalmente pero ¿qué pasa? con la donación de las tierras y la titularidad que obtuvo la corporación vinieron atadas muchas restricciones Ciudad Deportiva no podía ni siquiera tener cafeterías no podía nadie que no fuera un tercero que no fuera Ciudad Deportiva no podía operar en Ciudad Deportiva ¿tiene remedio o no tiene remedio? bueno el remedio fue que nos enmendaran el uso de esas restricciones de la sierra que nos las enmendaran pero ahí vino entonces atado el poder de Beto que estoy mencionando una pregunta y tengo una información que me llega y quisiera que usted me la corroborara el equipo de béisbol de Pittsburgh le quitó las donaciones a la ciudad Roberto Clemente que le daban anualmente a ustedes porque no estaban usando el dinero apropiadamente para desarrollar la ciudad deportiva Roberto Clemente eso no es cierto si están hablando de los juegos el equipo de béisbol de Pittsburgh no le quitó a ustedes las donaciones que le daban no, no, no si estamos hablando de los juegos hay que ser bien específicos si estamos hablando de los juegos que se realizaban de exhibición lo que se determinó era que como tenían al viajar a Puerto Rico en esa época en que ellos viajaban había mucha lluvia y tenían que suspender X cantidad de juegos y decidieron al revés realizar los juegos no en Puerto Rico para que no se tuvieran que cancelar o suspender y como quiera hacer aportaciones Roberto ¿cuánto dinero ha recibido la estructura de Roberto Clemente Ciudad Roberto Clemente la fundación entre los 30 millones del gobierno y lo que dio Pittsburgh y las entidades finales ¿cuánto ha recibido? ¿100 millones? ¿50 millones? mira tiene que saber usted tiene que tener ese número más o menos registrado por algún lado yo tenía 6 años cuando empezó Ciudad Deportiva que fue en los 70 pero está bien pero en el 95 para acá en el 95 para acá lo que se había recibido eran asignaciones legislativas cuando se dice que la familia se enriqueció de todo esto mira la familia ¿ustedes son millonarios gracias a toda esta ayuda o no? cuando yo les presento a ustedes lo que la familia aportó a Ciudad Deportiva para que pudiera trabajar y pudiera hacer su último campamento de verano y todo lo demás ustedes me dicen a mí ustedes me dicen a mí con lo que nosotros aportamos para el proyecto tengo que hacer una corta pausa cuando regrese quiero entrar en el detalle Johnny de que a Germato se nos cortó la comunicación estamos insistiendo tratando de volver a conseguirlo porque la gente está indignada con esto esto se puede detener son 26 dólares de cantazo para el tema de Roberto Clemente es demasiado mucho dinero que se está pidiendo a la gente para un proyecto que no se sabe ni lo que es ¿qué se puede hacer? Johnny Méndez nos dice pero voy con Jaylin antes perdina y amigos televidentes al volver continuamos con la conversación y queremos saber su opinión únete al juego a través de nuestro Facebook Live ahora paso contigo Margarita ¿qué le parece a usted eso de que estén cobrando 5 dólares por lo del malvete con relación a Roberto Clemente ¿qué le parece? eso está demasiado fuerte no eso no debería de ser claro que no ¿y usted sabía de eso? nadie se lo ha explicado nadie se lo ha explicado y le pregunto a usted ¿qué le parece esos 5 pesos? ve que eso no puede ser porque yo lo escuché jugando pelota dura fue que yo lo escuché porque eso no se había oído yo no lo encuentro justo ajá ¿por qué? no porque uno que está hasta aquí y más añadiendo de más chavo a uno 5 pesos para alguna gente no será nada pero para otros sí si hay que hacerlo hay que hacerlo ¿me entiendes? yo no me quejo si se lo obligan usted lo paga si yo lo pago y ya no me quejo nos tienen que dar muchas explicaciones no solamente con el malvete sino con el aumento de la luz con todo lo que está sucediéndose bueno ahí está el pueblo ahí está el pueblo con esto con los 5 pesitos demasiado no lo había escuchado creo que tenemos a Angel Mato ya pero voy con Johnny Méndez Johnny como presidente de la cámara o sea como ex presidente de la cámara ¿cuál es tu recomendación sobre este tema? ¿qué se puede hacer legislativamente para detener esto? son 26 pesos bueno mira hay un proyecto erradicado ahora mismo una resolución conjunta de 3 miembros de la delegación del partido no progresista es darle paso y detener esto de manera inmediata ¿qué propone el proyecto? el proyecto lo que propone es eliminar ese cargo adicional de 5 dólares en la producción de los malvetes y que la tablilla sea voluntaria y la tablilla debe ser voluntaria como lo es la de los veteranos y otras adicionales que tú decides si quieres comprarla o no y si quieres donar el dinero adicional pues eso ya es una decisión personal que no haya donaciones forzosas eso está ahora mismo presentado allí está presentado se radicó en el día de hoy deben de tratarlo como este proyecto que no se le celebró vistas públicas fue aprobado representante esto es un impuesto disfrazado claro que sí así lo expresamos en el floral de la cámara pero la delegación del partido no progresista en el senado le vota a favor yo me encargué que la delegación del partido no progresista en la cámara a excepción de un solo representante todos los demás le votaron en contra la probabilidad es que el gobernador primero la probabilidad es que esto se apruebe en cámara y senado y luego que pase a la firma del gobernador que sería revertir lo que ya él firmó yo creo que es lo más razonable es lo que se debe de hacer tenemos a Angelina que lo pudimos conectar Angel está con nosotros si Felina y como la señal traiciona quiero ir al grano primer asunto del segmento anterior con relación al proyecto de la cámara 489 que le quita a Ciudad Deportiva Roberto Clemente y lo pasa al Departamento de Recreación y Deportes Johnny Mendes le votó a favor y que me la votó el segundo asunto la tablilla se le impone a ningún vehículo que la tenga tablilla simplemente la tablilla se va a instalar a que el año 2020 120 mil personas 2022 nada Johnny le votaste a favor y le estoy diciendo aquí otra cosa ¿cómo es esto? espérate una cosa es lo del proyecto que se le quita la propiedad no es la imposición de un impuesto pero yo sé ese proyecto ni tan siquiera ha sido considerado en el Senado para que vea para que vea el interés que hay en esa medida y nosotros lo estamos velando si es que pasa a fortalecer yo quiero aprovechar la presencia de Ángel y de Johnny Ángel ante la crítica no he escuchado una sola persona que esté a favor fíjate que con los dos pesitos del centro de trauma el país nunca dijo nada el país está súper a favor porque es una causa más que justa de hecho yo mismo planteo debemos a ver los cinco pesos del centro de trauma y por cierto nosotros vamos a no perder la perspectiva que todo el dinero todo lo que uno paga de impuesto va a subsidiar los diferentes servicios que tiene el gobierno exacto pero esto tú lo vas a parar Ángel tú vas a darle paso a la medida que presentó Johnny con otros compañeros para detener todo el mundo lo ve como un impuesto lo vas a detener o esto va a seguir para adelante ya esto es ley firmada por el gobernador también porque Johnny no derrotar en cámara el senado y porque el gobernador son problemas que yo no puedo aportar son leyes firmadas por el gobernador pero que se hace Johnny una ley firmada tiene que ser tiene que erradicarse como se erradicó ya la resolución conjunta aprobarse en cámara aprobarse en senado ir a la firma del gobernador esa advertencia lo que está ocurriendo hoy Ángel lo sabe lo advertimos en el floor está en el récord legislativo la imposición de un impuesto disfrazado lo llamamos como es mire yo cancelé un panel que había de de hipotecas porque aquí hay cerca de 50 mil 60 mil personas que no han podido pagar su hipoteca es un tema importante lo moví para mañana y básicamente casi nunca hacemos esto hemos cogido la hora completa pero no tengo una contestación concreta para que nos quiten los 26 pesos del bolsillo no nos lo van a quitar nos lo van a quitar ya es una ley ya eso está nosotros no nos vamos a detener aquí vamos a seguir del lado del pueblo porque esto no o sea esto no está claro todavía y de hecho lo que si se puede hacer como dice el representante cuando hay leyes malas cuando hay leyes negativas el remedio es derrogar esa ley negativa y hay todos los mecanismos legislativos para hacerlo pero el otro votó a favor de eliminarle los terrenos a Ciudad Deportiva Roberto Clemente claro estoy consciente que le voté a favor y la razón por la cual se le vota a favor es porque lo que se estaba buscando originalmente era sacar a los funcionarios públicos para entonces convertirlo en un distrito deportivo voy a hacer un panel aquí no es eliminárselo a la junta que había tengo que pausar o me cortan tengo que pausar voy a hacer una corta pausa y regreso con el final del programa agradecemos a